No, no, voy a cantar una canción otra ¡Aquí estamos grabando! ¡Bienvenidos a todos al oráculo de los cristales! Bienvenidos al oráculo de los cristales, el mes de junio, el mes de la playa, del sol, del viento, de ponerse morena Yo es que estoy un poquito blanca, aquí en mi despacho, como siempre, trabajando online y presencial Aquí está mi número de teléfono para que me escribas por WhatsApp y por supuesto que te inscribas si no estás inscrito todavía Gracias, gracias por ver este vídeo Vamos a comenzar con el oráculo del mes de junio, deseando a todos un muy feliz verano Espero que todos sonrían y que el sol les dore la piel como cangrejos Yo aquí trabajando en el despacho, estoy ahí en la playita con tu cervecita, viendo el vídeo ¡Ay, ay, ay, ay! Para la opción número 1 tenemos una cartita aquí Para los que seleccionen la opción número 2, vamos allá Para los que seleccionen la opción número 3, a ver, dame una carta, aquí Para los que seleccionen la opción número 4, aquí está Y para los que seleccionen la opción número 5, esta es Muy bien Ya tenemos nuestras cartitas seleccionadas Entonces ahora te voy a pedir, por favor, que si eres los ojos, como siempre, te vas a concentrar en un número del 1 al 5 Dime dónde hay información para ti o qué carta te trae un mensaje Déjate sentir, incluso si sientes que es más de una carta, puedes seleccionar más de una Vamos ahora a darle la vuelta a nuestras cartas Para los que seleccionaron la opción número 1, la crocoita La opción número 2, lapislázuli Para la opción número 3, piedra de luna La opción número 4, rodocrocita Y la opción número 5, estictita en serpentina Estictita en serpentina Ahora les voy a hablar de cada uno de los cristales La opción número 1, la crocoita Esta piedra te está diciendo que es muy posible que te encuentres con alguien que encienda la llama de tu pasión O que hables con alguien sobre un proyecto, algo que quieres hacer o una idea Es una piedra que tiene una energía sexual muy potente Fíjate el color que tiene, color naranja Nos está hablando de un potencial sexual muy grande, reprimido Que va a salir hacia afuera, vas a conocerte, reconocerte Y sobre todo esta energía sexual, esta kundalina Es para dar lugar a la creación de nuevos proyectos, de nuevos sueños Te voy a leer el mensaje que trae la crocoita para ti este mes Te está diciendo que te van a surgir posibilidades creativas a partir de un encuentro con una persona nueva Atrévete a quedar con personas que te inviten de repente a tomar un café A salir a pasear Porque alguien te va a dar una nueva idea que te va a refrescar esa mente Y te va a ayudar a crear y a crecer Estos encuentros te van a hacer que sientas un mayor optimismo por la vida Tu energía sexual también se va a ver incrementada en este mes Lo que va a atraer a nuevas personas y circunstancias en tu vida Además vas a encontrar todo esto muy interesante y estimulante Solamente atrévete a vivirlo y a sentirlo Te esperan cambios magníficos Cambios, creatividad, sexualidad Advertencia Sé precavida Porque a menudo las apariencias engañan Así que busca la belleza en el interior más que en el exterior Cuidadito con los perroflautas Que nos pueden vender humo Conoce a las personas poco a poco Pero eso sí, aprovecha Rodeate de gente nueva, de gente creativa De gente que se asemeje a aquello, a lo que tú quieres lograr Rodeate de personas que hayan logrado esos objetivos Esos sueños que tú quisieras lograr Porque el universo está conspirando a tu favor Para ayudarte a crecer en este maravilloso verano Te vienen personas increíbles que van a tocar tu corazón Deja que ese corazón sienta Deja que ese corazón se descongele Rompe moldes, límites, esquemas Ábrete a compartir con todas esas personas maravillosas Que llegan a ti en los momentos más inesperados En la parada de guagua, quizá en la parada de taxi En la playa Tomándote un cóctel donde sea Ábrete a esas personas que llegan a tu vida Siempre siendo precavido, precavida Un abrazo muy grande y feliz verano para ti también Bueno, lápiz lazuli para las personas que seleccionaron la opción número 2 Te está diciendo que has atravesado un periodo de cambios inesperados Y ahora mismo esta piedra, este cristal quiere darte fuerza Quiere hacerte crecer Te está diciendo también que a través de las relaciones Tú estás creciendo muchísimo Que es tu punto fuerte Es que con las relaciones Con las personas que tienes a tu alrededor Creces muchísimo espiritualmente Te va a ayudar este cristal Abrirte camino A través de las ilusiones Y ampliar tu manera de pensar Para fortalecerte ¿No es el momento De dejar de lado Un modo anticuado de pensar O esas creencias Que ya no te sirven de nada? Estás rompiendo esquemas De un esquema mental Que ya no te servía para nada Para abrirte de nuevo Y ese es tu trabajo para este mes Estás protegido durante toda la eternidad No tienes nada que temer Sé tú misma Empápate Déjate que el agua te dé la cara Con los pelos descabellados Sé tú Ríete de ti misma No tengas miedo a ser el ridículo Próximamente te vas a encontrar reflexionando Sobre algo alejado de tu entorno habitual Y al hacerlo Vas a comenzar a descubrir Un potencial puro y especial Vas a ser un líder Sé un líder No un simple gregario Anímate a ser diferente Porque vas a alcanzar el éxito Sé tú Dile lo que sientes Lo que estás pensando Atrévete a crear A empaparte con la vida Porque tienes la capacidad Para destacar Mental y emocionalmente Por encima de todo Lo que encuentres en esta vida Y al hacerlo Vas a ver las cosas De una manera más clara Comprate el lápiz lazuli Que te trae En este mes Protección y fuerza Para lograr aquello que quieres Un abrazo muy grande Vamos allá Piedra de luna Para los que seleccionaron La opción 3 Esta piedra de luna Te está diciendo Que con la próxima luna llena Vas a sacar Todas esas emociones tormentosas Que has tenido Ahí escondidas En tu inconsciente Que hay una liberación Desde el inconsciente Al consciente Que te vas a dar cuenta De muchos aspectos de ti Y sobre todo Que aprendas a abrazar Esas partes oscuras Que están dentro de ti Que todavía no aceptas Que eres bien de juzgarte La luna está ahí Y tiene dos caras Y esas dos caras El yin y el yang Son parte de la vida Igual que tú Ni bueno ni malo Un ser humano Perfecto Imperfecto Un ser humano Y sabes que Eres única Eres maravillosa Y estás aquí para brillar Aprovecha la dimensión La maravillosa energía De esta luna Porque te estás abrazando Estás conectada A la luna De la madre tierra Al universo Maravilloso momento Para aceptar Esas partes oscuras de ti Incluso de ese pasado Que a veces temes hablar Esos secretos Que te guardas Compártelos con alguien Libérate Abre a contar Y a decir Lo que verdaderamente Tienes dentro de ti Te voy a leer El mensaje Que te trae Esta piedra Para ti En este mes Te está diciendo Que es un momento De reflexión Te está diciendo Que vas a comenzar A comprender mejor La naturaleza auténtica De la felicidad Y a reevaluar Las prioridades Una vez pasada La luna llena Se va a iniciar Un periodo fértil Colmado de desafíos Y cambios Muy interesantes Se van a forjar Amistades nuevas Que te van a llenar De satisfacción A medida que Se vayan embarcando En otros nuevos Proyectos creativos Todo lo anterior Lo anterior Es el resultado De la luz De la luna Agradece Su sabiduría Acepta Todas esas buenas Cosas Que te va a traer Este mes Ábrete A disfrutar De este verano Que estás en un momento De purificación Muy grande Agua, sal Marea A disfrutar De este sol Increíble Que tenemos En este verano Un abrazo muy grande Y muchísima fuerza Para ti también Para los que seleccionaron La opción Número 4 Rodocrocita Rodocrocita Te está diciendo Que estés atento Con las personas Que están a tu alrededor Porque a veces Te están hablando Pero tú no escuchas Lo que te están hablando Que sepas Quien te trae Un consejo De verdad De corazón Quien quiere El bien para ti Y a quien en realidad No le importas nada Saber discernir Y recoger Aquello De las personas Que de verdad Te aman Y quieren lo mejor Para ti Por supuesto Si te dan un consejo Y te dicen Que no puedes hacerlo Que es imposible Tampoco te lo vas a creer Pero sí tomar Aquellos consejos Que te puedan ayudar Porque te van a cortar El camino Cuidado con ser A veces Cabezota Te voy a leer ahora El mensaje Que te trae La rodocrocita Para ti Aprendemos más De nosotros mismos A través de nuestras relaciones Desde una perspectiva Más elevada Vas a ver Que todas las personas Con las que te encuentras En realidad Son un reflejo De tu interior Y has de cuidar Los juicios Que pueden hacer A esas personas Porque todas las personas Que te vas a encontrar Te van a ayudar A sanarte A equilibrarte A encontrarte a ti Al ver aquellas características Que consideras Rasgos positivos En los demás Te vas a identificar Con ellos Porque son buenas En cambio Cuando ves Aquello que tú piensas Que son aspectos negativos Rechazas ver Esos mismos rasgos Dentro de ti Te están diciendo Que aumentes tu conciencia La perspectiva En vez de estar Constantemente En un juicio Juzgando a los otros Date cuenta De que en realidad Estás hablando De ti mismo Y a veces A lo largo De este tiempo Has estado cayendo En un juicio Oye pues mira Porque esto Y mira lo que tal Y mira porque este Y lo otro Trata de calmar Esos pensamientos Porque en realidad Lo que hacen Es bajar tu vibración Permite que sea Cada uno como es Y tú sé Como tú eres Creando tu mundo Y tu historia Y tu vida Si no te encuentras feliz En la vida Que estás teniendo ahora Siente Piensa Que es lo que quieres lograr Para que el universo Conspire hacia ello Siempre poniendo Tu granito de arena Por supuesto Pero es importante Que te bañes De aceptación En este verano Aceptación Sin juicio Un abrazo muy grande Y feliz verano Para ti también Y para los que eligieron La opción número uno La opción número uno La cinco La cinco La opción número cinco La opción número cinco Qué calor La estichita serpentina Esta piedra maravillosa Esta piedra maravillosa No está en todas las tiendas Pero sí que la pueden encontrar Os voy a leer El mensaje que les trae esta piedra Te está diciendo Que el temor Y los pensamientos negativos Impiden que sientas paz Y alegría en tu vida Estos pensamientos Están bloqueando tu creatividad Y por lo tanto Tu vida parece aburrida Y monótona Tú puedes cambiar Esta situación Decantándote por amar Y por tener confianza En el universo En vez de tenerle miedo Medita E invoca el poder curativo Del amor Imaginándote que estás Impregnada De estas hermosas energías Aquí en nuestro canal De YouTube Puedes ver Una meditación Que te va a ayudar A conectar Hay una meditación Que se llama Meditación para calmar el corazón Aquí mismo En este canal de YouTube Que te va a ayudar A mejorarte A sentirte mejor A neutralizar tu energía Y a salir de esa época Que estás sintiendo Para que puedas ver Con más claridad ¿Vale? Medita Si puedes ser Medita cada día Medita durante todo este mes Ponte una vez al día Esa meditación También vas a encontrar Otras meditaciones Que te pueden ayudar Pero sobre todo Esta de calmar el corazón Te va a venir súper bien En estos momentos Que estás atravesando ¿Vale? Corazón ¿Qué te digo? Que sigas meditando Que te bañes mucho En la playa En la naturaleza Que te reúnas De personas Que te quieren de verdad No hay nada que temer Estás eternamente Rodeada de amor Deja de pensar Si te han hecho esto O lo otro Porque en realidad Tú eres amor Y estás protegida Estás en un periodo En el que necesitas Desintoxicarte De pensamientos Que te han estado Bajando la vibración En estos últimos tiempos Muchísimo ánimo Un abrazo muy grande Medita, medita En este canal Tienes 22 meditaciones Y más Que vamos a ir subiendo A lo largo del año Un abrazo muy grande Y hasta el próximo vídeo Hasta aquí Ha llegado Nuestro oráculo De los cristales Como siempre David Rodríguez Con todo el corazón Les atiendo 365 días del año Nuestro consultorio Online y presencial Darles las gracias 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 a todos los suscriptores Porque nuestro canal Está creciendo Gracias Y un abrazo muy grande Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!